¿Qué es lo que más te gustaría encontrar y que dijeras por esto ya ha valido todo? Es una muy buena pregunta. Hola a todos, muy buenas y muchas gracias por venir un día más a mi canal. Hoy traemos un vídeo diferente en el que voy a responder a vuestras preguntas sobre la arqueología en Egipto, en el día a día, cómo es trabajar como arqueólogo o arqueóloga en Egipto. Hice una pregunta por mi cuenta de Instagram para que vosotros mismos pudierais preguntarme todas vuestras dudas y curiosidades. Así que vamos a responder a muchas de ellas. He seleccionado las que son, según mi opinión, las más populares o las que más curiosidad os puedan dar a la mayoría de vosotros. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Acuérdate de suscribirte y de darle a la campanita y darle un like para apoyar el contenido de este canal. Y bueno, vamos a comenzar con vuestras preguntas sobre cómo es la vida de un arqueólogo o arqueóloga en Egipto. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que creo que es buena para empezar este vídeo y para meternos en cuestión, que es Molina del Olmo nos pregunta ¿qué busca un arqueólogo en Egipto? Y no es ninguna tontería de pregunta porque estamos muy mal influenciados por las películas, por las series, por Hollywood. Entonces creo que mucha gente tiene la creencia de que los arqueólogos en Egipto buscamos tesoros enfrentándonos a un enemigo común o a personas que quieren como encontrar el mapa antes que nosotros y algo así, pero no tiene nada que ver. En los arqueólogos en Egipto buscamos información. Mucho más allá de lo que nos pueda decir los medios de comunicación y la prensa, que recordad que los medios de comunicación y la prensa utilizan sus estrategias para que la mayor cantidad de personas posible lean sus contenidos. Esto es muy diferente a los objetivos científicos. Los objetivos científicos no son que la mayoría de la gente se interese y lea, sino de una manera genuina buscar información para responder a nuestras preguntas y entendernos mejor a nosotros mismos como seres humanos que somos. En este caso aplicados a la egiptología, bueno, pues entender mejor esa faceta de nuestro pasado como humanidad, que es la civilización egipcia. Entonces vamos buscando diferentes cosas. Es cierto que en la arqueología se buscan objetos, pero se buscan objetos con un contexto concreto que nos pueda ayudar a entender un poco mejor el pasado. Entonces lo que buscamos es información. Y la información puede estar en cualquier sitio, en cualquier detalle recóndito que no se te hubiera ocurrido previamente. Por eso la arqueología es una ciencia que se apoya en otras ciencias muy variadas, en otras disciplinas, tanto en nuevas tecnologías como también en otras disciplinas auxiliares, para así poder extraer la mayor cantidad posible de información de los hallazgos. Y te voy a poner un ejemplo porque entiendo que a priori esto puedas parecer como muy abstracto. Y el ejemplo que a mí siempre me gusta poner es el de las caquitas. Los coprolitos, las caquitas. Las caquitas, aunque digas, ¿por qué a un arqueólogo le iba a hacer ilusión estudiar y analizar una caquita? Le digo caquita pues para reírnos entre todos, porque a mí me gusta llamarle así. A mí me encanta encontrar caquitas de animales, porque luego son muy útiles si se hacen análisis en laboratorios. Es decir, que si tú encuentras heces de un animal que puede ser, por ejemplo, un burro en un contexto arqueológico que sea antiguo, pues luego tú puedes analizar, gracias a los arqueogotánicos y a los especialistas en estos asuntos, se pueden analizar qué comió ese animal. Y gracias a saber qué comió ese animal herbívoro, pues se puede reconstruir todo un paisaje de cultivos en la antigüedad. Así que imagínate el valor informacional que tiene simplemente unas heces de un animal. Muchísima, es muchísima la información que se puede extraer. O, por ejemplo, la información que puede dar el encontrar un basurero antiguo. Puedes encontrar de todo. Pues nosotros, imagínate, por ejemplo, en la actualidad todo lo que desechamos, la cantidad de información que tiene sobre nuestro día a día, los productos que consumimos. Bueno, y en el caso de la basura actual tenemos hasta las fechas en las latas, las fechas de caducidad, las fechas de producción. Vamos, los arqueólogos del futuro van a tener muchísima información gracias a nuestros desperdicios, si es que el ser humano sobrevive con todo esto de la contaminación. Pero lo mismo con la antigüedad. Entonces, encontrar un basurero nos puede dar muchísima información. Y así prácticamente con todo. O, por ejemplo, las características de simplemente la propia estratigrafía, que son como los layers, los niveles de tierra que se van depositando a lo largo del tiempo y que forman unidades estratigráficas. Pues según las características que presente, podemos saber si hubo lluvias, si no hubo lluvias. Y en el caso de haber habido lluvias, podemos saber si se estudia y si hay la suficiente información al respecto, incluso qué tipos de lluvia hubo. Y podemos reconstruir cómo era el clima en ese momento. Entonces, la arqueología va mucho más allá de encontrar objetos preciosos, como puede ser la máscara de Tutankamón, o como puede ser un objeto antiguo de valor, digamos, artístico, sino que puede extraer información de cualquier cosa que te puedas imaginar. Por eso es muy importante excavar con una metodología arqueológica adecuada. Y bueno, siempre jugamos con, podríamos decir, el tiempo en nuestra contra, porque cuanto más avanzan las tecnologías, más nuevas tecnologías se pueden aplicar al trabajo científico en arqueología. Y por lo tanto, siempre tienes que estar actualizándote para poder hacerlo de la manera más rigurosa posible. Y eso es un poquito estresante, pero también es muy interesante porque podemos conocer muchísimos detalles del pasado. Vamos con la próxima pregunta. Esta pregunta nos la hace Molina del Olmo también. Nos dice, ¿qué queda por excavar en Egipto? He escogido esta pregunta también porque es una pregunta muy frecuente que creo que nos hacen a todos los arqueólogos o egiptólogos. Es, ¿qué queda por excavar? ¿Cómo hay tanto por encontrado? Eso, la impresión de que ya está todo encontrado, puede ser una impresión que se tiene desde fuera. Cuando vemos la gran cantidad de objetos que ya han sido descubiertos, que están por diferentes museos, tanto en Egipto como fuera de Egipto, o cuando vas a Egipto y ves tal cantidad de monumentos conservados, templos, tumbas, que es una auténtica pasada. Y puede parecer que ya es que se sabe todo, pero no se sabe nada. Así es el mundo del conocimiento. Cuanto más sabes, cuanto más analizas, te das cuenta de que realmente menos sabes. Más preguntas tienes y menos respuestas definitivas tienes. Podemos decir que Egipto es un país muy abundante en arqueología porque las cosas se conservan muy bien, se han conservado muy bien, ¿no? Sobre todo en determinados contextos, como puede ser todo lo que está en la necrópolis o en el desierto, ¿no? Que está un poco alejado de la humedad del Nilo, pues ahí se conserva todo de una manera que es que en los arqueólogos en España, pues les explota la cabeza, ¿no? Pues un ramillete de flores. Puedo por un ejemplo. En la vida se habría conservado eso aquí, pero allí, mágicamente, gracias al clima seco del desierto, pues se conserva. Entonces, en Egipto queda muchísimo, muchísimo por encontrar y ya relacionándolo con la pregunta anterior, ya no hablamos de objetos por encontrar, que por supuesto que sí, sino de información asociada a todos esos objetos. Debido al desarrollo y a la evolución de la arqueología en general y en concreto en Egipto, pues podemos decir que muchos de los hallazgos que se hicieron en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX están descontextualizados. Bien porque los métodos de excavación no eran los que son hoy en día, porque esta rama de la ciencia pues ha avanzado, ha ido cambiando, ha ido haciéndose más rigurosa y como decía antes, apoyándose más en otras disciplinas científicas, pero también porque muchos de esos objetos que vemos en museos pues son resultado de la compra-venta ilegal de antigüedades en el pasado y por lo tanto están descontextualizados. Y esto es una verdadera pena porque tienes el objeto en sí, pero no sabes ni dónde se encontró, ni relacionado con qué otros objetos y eso, como digo incansablemente en mi canal desde que comencé a publicar vídeos aquí, es lo más importante. El contexto arqueológico, el contexto histórico, el contexto lo hace todo para poder entender algo. Entonces, todavía quedan muchas cosas por encontrar utilizando los métodos de excavación y los métodos de análisis de hoy en día y los que vienen en el futuro que nos aportarán más información y por lo tanto más conocimiento y más respuesta, inshallah, como dicen en Egipto, sobre esas preguntas que tenemos de la antigüedad egipcia. Vamos a por otra pregunta. Nos pregunta Itziar que sí, me nos pregunta ¿Tienes que tener un permiso concedido a tu persona o el permiso lo tiene el CSIC? No sé muy bien a qué te refieres con esto. Me imagino que te refieres al permiso de excavación. Entonces, para poder excavar en Egipto o ser director de una excavación necesitas tener un permiso que te da el país, que te da el propio Estado egipcio. Entonces, hay una serie de reglas y de normas. Una de ellas es tener terminado tu doctorado y otra de ellas es estar adscrito a una institución. Puede ser una universidad o en el CSIC, que es una institución estatal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en fin, alguna institución que te respalde. Y entonces tú pides un proyecto. Tampoco te digo que sepa yo mucho cómo va esto porque yo no soy directora de ninguna excavación. Entonces, lo que sé es por formar parte de un equipo, pero no porque yo tenga un proyecto propio ni nada. Pero bueno, sí que hace falta, evidentemente, permisos. Y entonces te conceden, según lo que tú hayas pedido y lo que ellos piensen que sea apropiado, pues o te lo conceden o no te lo conceden, o te proponen otra cosa diferente a la que tú habías propuesto inicialmente. Y bueno, si es de excavar como tal, porque hay muchos proyectos que no excavan, hacen estudios de otro tipo o hacen restauración, si es de excavar, pues te conceden un determinado espacio o espacios para donde tú vas a poder excavar legalmente en Egipto. Y eso te puedo contar. Me pregunta Logan7244, ¿alguna vez te asustó algo en alguna tumba o algo fuera de lo habitual en una de esas aventuras? No te puedo decir que me haya asustado nada en particular. Como susto, no. Si es verdad que alguna vez sí que me he metido en alguna tumba donde sabía que a lo mejor pudiera haber alguna serpiente o así, y entonces... Pero vamos, que eso fue una época que estaba yo como un poco rayada con el asunto. Y entonces entraba en la tumba como viendo dónde pisas, ¿no? Porque bueno, alguna serpiente a lo mejor te puede salir. Nunca me ha salido ninguna, ¿no? Murciélagos. No me dan miedo los murciélagos. Se supone que tienes que entrar con mascarilla según la zona y tal, pero vamos, que eso tampoco me preocupa mucho. Y eso es lo máximo que te puedo contar. Que se te pueda caer encima, pues en principio llevas casco. Tampoco me ha asustado mucho. Es que, ¿sabes? En España soy más miedosa de lo que soy en Egipto, porque en Egipto es como que nunca pasa nada. Todo siempre sale bien, no sé. Decimos que Allah es grande, ¿no? Y que está muy ocupado con Egipto porque nunca pasa nada. Incluso haces cosas que son ilógicas, o pasan cosas que son ilógicas, como en el Rameséum, que hay un bloque de piedra en uno de los... en el pilono. No sé si seguirá estando, pero vamos, que desde la última vez que paseamos por allí, esa piedra tendría que haberse caído. Es irracional que esa piedra siga ahí, en pie, desde hace tanto tiempo. Pues ahí sigue. Es como que la gravedad no le afecta y que hay cosas en Egipto, pues que... No sé. Entonces, pues no sé. Voy con un grado de confianza muy grande al país en cuanto a eso. Luego, miedo de momias y tal, obviamente no. Las momias están todas... Ya no tienen vida. Entonces, no... Me dan más miedo los vivos que los no vivos. Me pregunta Maybose25 ¿Qué es lo que más te gustaría encontrar y que dijeras por esto ya ha valido todo? Es una muy buena pregunta. Al final, creo que los que estamos tan apasionados con esto, cualquier hallazgo que no sea la tumba de Tutankamón te quedas satisfecho. Sobre todo si al final, como decía antes, consigues responder a algunas preguntas que tienes o al menos tienes nuevas preguntas que antes no tenías. Os puedo decir los hallazgos, no sé si habrá una pregunta al respecto de esto, pero os puedo decir hallazgos que me han llenado mucho... de mucha satisfacción, de mucha felicidad en ese momento. Como por ejemplo los sheptis que aparecieron en 2022 en la zona donde yo llevo trabajando mucho tiempo, asociada a una capilla que es del segundo periodo intermedio con sus pozos funerarios y demás y aparecieron... Bueno, me han aparecido bastantes sheptis, la verdad, pero justo en 2022 aparecieron dos que estaban policromados, que estéticamente son preciosos y además estaban in situ, en su primera posición, podemos decir. Tal cual lo pusieron ahí en su momento, en el segundo periodo intermedio a finales y principios del Reino Nuevo. Lo colocaron ahí como parte de un ritual al aire libre y ahí se quedaron hasta que lo encontramos mis trabajadores y yo. Y la verdad es que fue muy emocionante. También tenían inscripción, por lo que fue muy emocionante poder leer el nombre del propietario, que se llamaba Dedi, la persona a la que están dedicadas estas dos figurillas de madera. Os pongo imagen en pantalla para que lo veáis. ¿Y qué es lo que más me gustaría encontrar que yo dijera ya está con esto todo? Pues algo que tenga el nombre de Hatshepsut o que yo sepa que es, no sé, asociado a Hatshepsut. Ya no tanto a Yehuti, que es el propietario de la tumba TT11 y hemos encontrado fuera, donde hemos estado excavando en mi zona, hemos encontrado fragmentos que pertenecen a la cámara pintada de la tumba de Yehuti, que es de época de Hatshepsut. Sí se puede decir que es de Hatshepsut, pero sí que me gustaría, pues no sé, un mad carra bien puesto en algún sitio. Ya con eso yo estaría... Ya estoy satisfecha, pero estaría mucho más satisfecha. Pregunta Aldo Espina. Hola, ¿es posible encontrar una plaza de trabajo voluntario, incluso si es con pala? Digamos que el trabajo de obreros, que es como aquí en España, se llama el del obreros, que viene a ser el de... A veces lo hacemos en España también los arqueólogos, ¿no? Pero bueno, el trabajo de obreros es el trabajo como más duro de quitar tierra, llevar capazos, etcétera. Eso lo hacen los egipcios. En Egipto eso lo hacen los egipcios. Luego, evidentemente, en Egipto también hay arqueólogos, egiptólogos egipcios, restauradores, restauradoras, también hay chicas, por supuesto, egipcias, pero nadie contrata a extranjeros, que es carísimo contratar extranjeros porque tienes que traerlos hasta allí para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, normalmente contratas a personas que estén especializadas en algo en concreto, ya sean arqueólogos o filólogos egiptólogos, porque hace falta también filólogos a lo mejor para trabajar en temas de epigrafía, epigrafistas, por supuesto. Normalmente los arqueólogos son arqueólogos egiptólogos, pero también puedes llevar arqueólogos más enfocados en la arqueología, que no tengan un desarrollo concretamente en egiptología. Topógrafos, paleopatólogos, especialistas de todos los tipos. Puedes llevar entomólogos también, si se da el caso, un especialista en cueros en la antigüedad, como un hombre que viene también al proyecto Yehuti, que podéis ver todos los miembros del equipo desde que comenzó el proyecto en la página web del proyecto Yehuti, que es proyectoyehuti.com. Entonces, voluntarios como tal, en Egipto por lo menos no se suelen llevar. Si eres estudiante de arqueología, igual sí que tienes más oportunidad de encontrar alguna misión pues que forme a estudiantes, pero que tú ya te estés dedicando a eso. O sea, daos cuenta que si tú no tienes formación de ningún tipo en esto, lamentablemente, tampoco vas a poder ayudar mucho. Entonces, vas a entorpecer más que ayudar al trabajo de equipo, ¿no? Es como en cualquier otro trabajo. Juan Mitat M12 pregunta ¿De qué manera se datan las piezas? Y esto es muy interesante y con esto podríamos hacer un vídeo entero. Pero voy a resumirlo así brevemente. Hay dos métodos de datación. Uno que es la datación relativa y el otro que es la datación absoluta. Ambos sistemas deberían complementarse en la medida de lo posible. En cuanto a la datación relativa, en estratigrafía, en arqueología, pues tú vas excavando, vas identificando los diferentes niveles estratigráficos, a ser posible, deja un perfil estratigráfico para poder estudiarlo mejor y entonces vas hallando objetos y muchos de esos objetos pueden ser datados. Sobre todo si se trata de cerámica. La cerámica, si no está revuelta, es decir, si no es un contexto de expolio y de revuelto, sino que son contextos que realmente tú estás excavando diferentes niveles pertenecientes a diferentes momentos de la historia, siempre vamos de lo más reciente a lo más antiguo conforme vamos hacia abajo, aquí hay excepciones, pero no vamos a entrar en eso ahora, pues gracias a la cerámica que en Egipto se encuentra muy abundante, en Dera Buel Naga hay para aburrirse fragmentos de cerámica que te ayudan a datar. Esos fragmentos pues te van a ayudar a datar a qué momento más tardío pertenece ese nivel estatigráfico. Como digo, hay muchas excepciones y esto para mí es como muy difícil de explicar así resumido, sintetizar, no es fácil, pero bueno, digamos que esto te puede ayudar, por eso siempre es muy importante que o el egiptólogo que esté excavando conozca muy bien la datación de esa cerámica, pero lo normal es que haya cerámólogos y cerámólogas que trabajan en un equipo que son especialistas, se dedican, su especialidad es la cerámica egipcia antigua y entonces ellos pues pueden decirte analizando pues la decoración, analizando las pastas, etcétera, te dicen pues a qué época o a qué franja cronológica pertenecen esos fragmentos cerámicos. Entonces si tú tienes un nivel estatigráfico en el que toda la cerámica que te aparece de manera uniforme es de la dinastía XVII y de la dinastía XVIII pues sabes que como mucho ese nivel estatigráfico pertenecería al Reino Nuevo. Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones y por supuesto que esto es más complicado de lo que puedo decir aquí en cinco minutos, pero bueno, así funcionaría la datación relativa, ¿no? porque sabes que cuanto más escaves, más hacia abajo vayas, más antiguo son esos niveles estratigráficos como una de las leyes de la estratigrafía. En cuanto a la datación absoluta, por ejemplo, la datación por radiocarbono, pues tú coges un resto orgánico que hayas encontrado y que pueda ser analizado, lo mandas a un laboratorio y en el laboratorio te van a hacer un análisis por radiocarbono en el que te van a decir a qué franja cronológica pertenecería ese objeto que tú has mandado a analizar, dándote un abanico que abarcaría, pues no sé, de entre 150 o 200, depende también de lo que estés analizando en cuestión, pues te puede dar algo más específico o un abanico un poquito más amplio en cuanto a la cronología. Lo suyo es apoyarse de todas las técnicas posibles para así acercarse un poquito más, lo más posible a la verdad. Una cosa también, luego está la datación del objeto en sí. No se estudian los objetos, pues por ejemplo, ¿cuándo se dan las paddle doll? Pues las paddle doll se dan en una franja cronológica concreta en Egipto, entonces si encuentras una paddle doll pues sabes que tiene que pertenecer a esa época. Lo mismo con la decoración cerámica, como decía antes, o con otros tipos de objetos. Como digo, esto da para un vídeo. Si queréis que os haga un vídeo sobre este tema, comentádmelo ahí abajo que yo os leo y lo tengo muy en cuenta. Joechapu2 pregunta ¿Quién determina dónde excavar o los lugares son de acuerdo a los países? Porque hay muchas nacionalidades. Esto no lo he entendido tampoco muy bien. Me imagino que dentro de Egipto dónde excavar en Egipto, pues eso lo elige la persona que vaya a comenzar un nuevo proyecto de excavación y de investigación. Para eso tú tienes que presentar un proyecto donde tú has pensado dónde quieres excavar y argumentar muy bien por qué quieres excavar en esa zona. O bien por qué no se excava allí desde hace muchísimos años. Por ejemplo, la egiptología clásica se excavó pero luego se abandonó y entonces tú quieres cómo continuar esa excavación y ver qué más pueda salir con las técnicas que tenemos hoy en día o bien porque no se te interesa algo concreto de ese lugar. Uno nos pregunta HHSoria ¿Cuál fue tu proyecto preferido hasta ahora y por qué? Gracias. Esto va a sonar raro pero mi proyecto favorito siempre ha sido el proyecto Yehuti. Por eso yo a mi gato el gordito el mayor le nombré Yehuti cuando estaba terminando la carrera y eso es así porque yo estudié la carrera de historia el grado de historia en Sevilla y me fui a Sevilla no por otra cosa porque había otras universidades que a lo mejor podría haber estudiado en ellas también pero me fui a Sevilla porque allí estaba y sigue estando el egiptólogo José Miguel Serrano que impartía clases de lengua egipcia y escritura jeroglífica y entonces en ese momento cuando yo estudiaba pues era la universidad que tenía un poquito más de egiptología en Andalucía porque yo soy andaluza aunque no me parezca por un acento pero en el fondo sí tengo acento solo que no me sale delante de la cámara entonces me fui a Sevilla hice los cursos allí ¿cuál era la pregunta que se me ha ido? Exacto y entonces José Miguel Serrano era el codirector del proyecto Yehuti y entonces pues hacía charlas del proyecto Yehuti traía miembros del proyecto Yehuti y entonces pues yo claro el proyecto de Yehuti además pues escaba en la TT11 o excavaba ya terminaron de excavar y ahora está abierta al público la tumba y Yehuti queramos o no es el tesorero de la reina Hachepsut que siempre ha sido mi mayor fascinación desde que era muy pequeñita entonces con eso de que Yehuti Hachepsut y tal pues yo estaba fascinada con el proyecto por eso le nombré Yehuti a mi gato para que me diera suerte con Hachepsut que yo estaba haciendo el trabajo de fin de grado sobre Hachepsut y por admiración al proyecto y yo nunca tuve expectativa de formar parte del proyecto Yehuti pero son estas cosas de la vida de que una cosa te lleva a otra y al final pues aquí estoy llevo 6 para 7 años en el proyecto y sigue siendo y siempre será mi proyecto favorito pues porque también ya no solamente por admiración sino porque formo parte del proyecto quiero mucho a todos los miembros de ese equipo para mí es como una familia y porque por todas las grandes maravillas que me ha dado formar parte del proyecto y todas las maravillas que me sigue dando desde pues excavar en Egipto los hallazgos que hemos hecho todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo con ellos los momentos de amistad no hay palabras entonces sí es el proyecto Yehuti y la razón pues son muchas mira Lonano Lang nos pregunta ¿cómo es el proceso a seguir cuando encuentran una pieza y a dónde deben entregarla luego? esto también es una pregunta que me hace muchísimo la gente también del día a día familiares amigos amigos de amigos y todo y es ¿qué pasa con esos hallazgos? hay mucha gente que piensa que nos lo traemos no, 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 no para nada eso está totalmente prohibido todo lo que se encuentra en Egipto se queda en Egipto entonces las piezas después de excavarla con mucho cuidado y documentar muy bien dónde se ha encontrado porque ya os decía antes que el contexto es lo más 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 importante después de todo ese proceso de documentación y de fotografía en situ etcétera etcétera se extrae la pieza si hay que restaurarla se restaura allí por los restauradores del equipo se les hace fotografía se les hace dibujo si es necesario se les hace 3D también si es necesario y se puede se hace la descripción en fin después de documentarlo todo muy muy bien pues la pieza se almacena allí si es una pieza muy relevante pues se llevan unos almacenes especiales e incluso pueden acabar en el museo como es el caso del museo de Luxor que tiene una exposición con cositas encontradas por el proyecto Yehuti así que si vais a Egipto aprovechad para visitar el museo de Luxor porque es una preciosidad de museo tienen allí una de las estatuas más bonitas de Tutmosis III por cierto y también tienes ahí una vitrina con cositas del proyecto Yehuti como la chica de 15 años los sheptis que encontré en 2022 también están expuestos allí en el museo y otras muchas cosas que se han encontrado por el equipo desde hace muchísimos años nos pregunta José Antonio Martínez esta letra es chiquitita y no veo mucho aunque llevo las gafas puestas pero me las tengo que cambiar y nos dice ¿tiene el mismo tratamiento arqueológico una pieza de oro a una pieza de madera o hay un protocolo? yo creo que te refieres a un tratamiento de restauración más que arqueológico los que estamos excavando vamos teniendo mucho cuidado efectivamente cuando encontramos algo si está en muy muy mal estado lo que haces para sacarlo por mucho que tú tengas mucho cuidado es decir voy a la restauradora o al restaurador y le pregunto a ver que en el caso de Yehuti pues yo llamaría corriendo a Pía y le digo Pía ha parecido esto ¿cómo lo hacemos? y ellos te pueden también ayudar a extraerlo con mucho cuidado si hace falta más de una mano o te dan una cajita especial en fin depende de lo que sea el hallazgo no depende del material sino del estado de conservación luego también si a lo que te refería es esa restauración pues evidentemente tienen procesos de restauración diferentes yo no soy restauradora eso nos lo podrá responder mejor cualquiera de los restauradores con los que trabajo que les haré entrevistas si ellos se animan a participar en entrevistas que van a venir en otoño vamos a tener una nueva serie de entrevistas recuperando una serie antigua que tenemos en entrevista pero me gustaría entrevistarlos como más allí cuando estamos de campaña entonces a partir de otoño os iré compartiendo algunas entrevistas y luego también en invierno cuando estemos allí de excavación y lo mismo en Instagram sígueme por allí si no lo haces pues yo te diré oye ¿qué preguntas tienes para los miembros del equipo? tú me mandas las preguntas y yo se las formulo a ellos ¿qué requisitos y estudios te piden para poder ir a excavar Egipto? gracias nos pregunta señora historiada creo que esto es parecido a la pregunta de antes pero voy a ampliarla un poco más aparte de bueno si tú vas a pedir un proyecto pues todos esos requisitos que os había comentado antes para lo que es formar parte de un proyecto pues es que tengas los estudios pertinentes a la especialidad en cuestión si es como arqueóloga pues que tengas la formación de arqueología o que hayas estudiado historia en mi caso yo estudié historia luego estudié egiptología y pues luego pues sigo con egiptología entonces mi formación arqueológica claro es que en mi época cuando yo estudié la carrera todavía no existía la carrera de arqueología en España salió un año después y no me iba a esperar un año a mí me gustaba también la historia entonces mi formación empezó como historiadora pero luego empecé a tener bueno por aquella época en la carrera de historia ya tenías asignaturas todavía de arqueología porque los arqueólogos antiguamente salían de historia entonces tuve algunas asignaturas ahí tuve algunas prácticas y bueno en fin que tengas experiencia la que puedas y que tengas estudios en cuestión de lo que tú estés estudiando ¿no? de tu especialidad Logan7244 nos pregunta una pregunta más emocional ¿lleva mucho tiempo realizar una excavación? bueno esta es más práctica bueno las campañas no suele ser de todo el año a no ser que sean de misiones egipcias que están allí todo el año hay algunas misiones que son muy largas y duran seis meses pero lo lógico es que una una campaña arqueológica allí dure entre dos y tres meses en el caso de Yehutis suele durar seis siete semanas y luego la segunda parte de la pregunta es que se siente al estar ahí en una tierra milenaria excavando claro voy a intentar explicar esto hay como dos facetas por un lado está como una parte del cerebro que está como enfocado en el trabajo está trabajando como si estuvieras trabajando en cualquier otro sitio está trabajando entonces está pues la parte racional que está pendiente a que no se te olvide ningún paso en la documentación a tomar los puntos a que esté bien colocada la estación a que no se te olvide escribirlo en el diario de excavación a tomar las fotos a en fin a las cosas prácticas pero luego hay otra parte de la mente del cerebro que está siempre está como controlando la emoción pero la emoción está ahí y la emoción cuando estás excavando es como una curiosidad tremenda porque no paras de hacerte preguntas mientras estás excavando no paras de hacerte preguntas y esto que es ha cambiado el color no ha cambiado el color ha cambiado la textura y toda esa serie de preguntas vienen a preguntas más grandes ¿qué pasó aquí? ¿quiénes eran esos ladrones? que por ejemplo en mi caso del pozo funerario donde yo estoy excavando que es el pozo 39 que lo tenéis todo descrito y contado en el diario de excavación del proyecto yehuti.com yo tengo diferentes fases de expolio en esa tumba y entonces me preguntan ¿y esta qué fase es? ¿es una segunda fase? ¿es la misma fase? no paras de hacerte preguntas y estás analizando todo el tiempo para poder responderla pero llega un punto en el que estás tan tan metida en el trabajo que parece que ya se te va la vida con ello es como una serie de Netflix estás tan metida lo que le ha pasado a ese pozo que ya se te va la vida en ello es algo obsesivo eso por un lado y luego está el otro lado que a mí me pasa mucho no sé a mis compañeros pero a mí me pasa mucho incluso de cuando estás descansando dando un paseo con los compañeros y visitando monumentos la sensación es que el tiempo no existe eso me pasa mucho es como si supiera cómo sé que podría rasgar porque se me viene siempre esa sensación de rasgar la malla del tiempo y viajar en el tiempo porque sé que de alguna manera están aquí y ahora solo que no puedo acceder allí y entonces eso me produce fascinación de decir es que aquí no pasa el tiempo pero también angustia impotencia de decir es que la sensación de verdad que es sé que si me caigo por un agujero aquí en la necrópolis accidentalmente igual cruzo un agujero de gusano y llego a viajar en el tiempo no me ha pasado todavía pero si desaparezco algún día este vídeo queda como registro de que probablemente sea eso me preguntáis muchísimo por cómo se elige el lugar cómo se elige el lugar creo que ya lo he comentado antes pero sí vendría a ser lo que os he comentado siempre hay alguna razón pues algún background de algo que sepas que está por estudiar y no se ha estudiado algo que se abandonara o bien también en muchos casos también te digo se hacen catas se hacen catas se hace una mini excavación de un espacio muy reducido se tira para abajo y ves si hay potencial ahí o no para excavar más en extensión hay muchos métodos esto da para otro vídeo también que por cierto aprovecho ya que me preguntáis muchas cosas así relacionadas con los métodos de excavación en mi página web en AcademiaDeGiptología.com tenéis un taller que está dedicado a la egiptología como disciplina científica en la que uno de los módulos está dedicado a la arqueología entonces si te apetece puedes ir allí echarle un vistazo a todos los cursos con una suscripción mensual o anual puedes acceder a todos los cursos incluyendo ese y aprovecho para la publicidad ya creo que esta será de las últimas preguntas Carlos Martín me pregunta ¿cómo se financian las excavaciones? ¿qué beneficios lo pone entre comillas buscan los que aportan el dinero? muy bien muy buena pregunta vamos a lo importante ¿y esto cómo lo pagamos? muy importante pues hay dos modos de financiar o dos vías de financiación la financiación pública porque el estado en cuestión aporta dinero para la investigación igual que se aporta dinero en cualquier otro campo científico pues se pone dinero para humanidades y dentro de las humanidades pues ya sabéis que hay muchas ramas una de ellas es la arqueología y también arqueología en el extranjero entonces el ministerio pues financia proyectos esa es como la vía pública podríamos decir pero también hay una vía privada por la que tú puedes hacer que empresas privadas o fundaciones que forman parte de empresas privadas que no son del estado pues aporten dinero desde el kickstarter que no es una empresa es la gente que te sigue y que te puede financiar se han hecho kickstarter para financiar hasta empresas en cuestión si queréis saber más sobre por ejemplo qué empresas han estado financiando el proyecto Yehuti pues lo mismo lo podéis encontrar en el proyecto Yehuti abajo del todo pues veis los logos de aquellas empresas y fundaciones que apoyan a la ciencia ¿qué beneficios? bueno esto ya entramos en otro mundillo tampoco controlo yo mucho porque ni soy empresaria ni voy por ahí financiando excavaciones pues ojalá ojalá pudiera hacer eso pero desde publicidad asociarte con un proyecto científico te da prestigio bien porque te interese desarrollar los contactos y la comunicación con el estado donde se da la excavación por ejemplo en este caso en Egipto si son empresas españolas que quieren mejorar pues las relaciones exteriores diplomáticas con Egipto pues un buen modo es financiando pues proyectos de investigación de tu país en ese otro país ¿no? esta ya va a ser la última pregunta porque el resto se relaciona con cositas que ya hemos ido comentando o son preguntas que se repiten y en este nos dice adarasuhail219 espero haberlo leído vi que te digo que la letra está muy pequeñita dice hola cada vez que encuentras algo en las excavaciones ¿es emocionante como la primera vez? sí y no yo en mi experiencia es igual de emocionante siempre puede que más emocionante porque cuanta más experiencia tienes más puedes entender la importancia de ese objeto según la información que te dé y el contexto arqueológico pero es menos estresante entonces si a lo mejor al principio era muy emocionante también era muy estresante o sea la emoción de las primeras veces pero muy estresante porque claro todavía no tienes el ritmo o no tienes el hábito de hacer los pasos de determinada manera en cuestión de cómo se haga por ejemplo en ese equipo y entonces pues te estresa el que se te olvide hacer algo que sea importante y entonces estás como es muy estresante en ese sentido se gasta mucha mucha energía es muy agotador porque es la emoción del momento pero luego tienes que mantenerte muy fría cuando ya tienes más experiencia sigue siendo igual de emocionante pero el nivel de estrés es menor entonces sigue siendo estresante pero menos menos miedo a cagarla entonces como tienes menos miedo a cagarla porque ya tienes más experiencia y tienes más seguridad pues creo que lo disfrutas más quizá no sea el pico de adrenalina del comienzo pero es otra cosa ahora si es un súper hallazgo nunca he encontrado un ataúd porque el ataúd que apareció en mi zona cuando estaba excavando además en pareja ese día ya os contaré esa historia pero bueno yo en cuestión no he encontrado nunca un ataúd si he encontrado un ataúd como el que encontró Angie de NEP pues igual mi nivel de estrés sería también muy fuerte y sería otra vez como si nunca hubiera encontrado nada sería como madre mía como hago esto me pongo roja toda yo empiezo a sudar y a ver para que no se te olvide ni nada toma bien los datos el mundo de repente a tu alrededor se empieza a mover muy rápido porque todo el mundo quiere ver qué es lo que has encontrado y tal y tú tienes que mantenerte muy firme y muy fría para que no se te olvide documentarlo bien porque además cuanto más impresionante es el hallazgo sobre todo si es a nivel estético porque eso siempre sigue siendo algo que nos emociona más inconscientemente pues más gente quiere verlo la gente también se pone nerviosa porque es todo muy emocionante e incluso puede que tengan que llamar al inspector y a personajes no personas como de altos cargos egipcios entonces eso estresa más pero aún así como es más relevante el hallazgo pues tienes que documentar siempre con todo el cuidado del mundo pero todavía con más es como que no se te olvida absolutamente nada porque si no entonces ahí ya el querer hacerlo bien creo que supera toda la emoción que puedas tener ya lo disfrutas cuando lo tengas todo documentado que ya estés cansadísima ya te sientas tomas una coca cola y dices que chulo pues nada me alegro mucho de que hayáis visto este vídeo hasta el final si habéis llegado hasta aquí espero que os haya gustado comentadme abajo no sé cómo va a funcionar este vídeo no sé si os va a gustar si no lo va a ver nadie no lo sé no tengo ni idea porque hace millones de años que no hago ningún tipo de vídeo de este estilo así que nada comentadme ahí abajo que yo os leo y seguidme por instagram para seguir interactuando juntos para nuevos contenidos os envío un beso y un abrazo enorme a todos visitadme por favor en AcademiaDeGiptología.com y visitadnos en el proyecto Yehuti.com también para conocer más sobre lo que hacemos allí y nos vemos en el próximo vídeo a todo esto en agosto no vamos a tener vídeo nuevo porque vamos a estar todos de vacaciones pero en septiembre volvemos con nuevos vídeos y más contenidos de historia y arqueología del antiguo Egipto que nunca se nos acabe ese saludo del final chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!